Vamos a empezar a grabar, perdón, vamos a empezar a trabajar con los últimos dos ejercicios ya de este primer parcial. Bien. Y dice el primer ejercicio que vamos a realizar, realizar un diagrama. De flujo que convierta pesos a dólares o dólares a pesos, según el usuario indique. Ok. Realizar un diagrama de flujo que convierta pesos a dólares o dólares a pesos. Según el usuario indique. El usuario, la persona que usa nuestro programita, va a decidir si va a convertir de pesos a dólares o de dólares a pesos. Ok. Coma. El valor del dólar. El valor del dólar también va a ser cambiante. Ok. Ok. Aparte de que el usuario va a definir si va a convertir de pesos a dólares o de dólares a pesos, también va a introducir el usuario el valor del dólar. La cotización en la cotización en la que está el dólar. Ok. Es igual, va a ser de condicionamiento. Y este, vamos a ver la forma en que se realiza esto. Ok. Porque aquí va a haber, va a haber, va a haber más opciones, va a haber más, más este. Va a haber más alternativas que en un diagrama de flujo normal. Ok. ¿Qué vamos a ocupar? Vamos a ocupar primero que nada. El inicio. Vamos a empezar con un inicio. Ok. Luego vamos a poner las variables que vamos a utilizar. Yo no me voy a complicar tanto. Aquí con las variables. Ok. Primero voy a utilizar una variable que se va a llamar define. Ok. Ok. Para definir si va a ser de pesos a dólares o de dólares a pesos. Coma. Voy a introducir una, una variable. Voy a utilizar una variable que se va a llamar cantidad. Y otra que se va a llamar valor. Ok. Les explico para qué va a ser cada una. Define. Va a ser para definir si va a ser de pesos a dólares o dólares a pesos. Cantidad es la cantidad de, de moneda que se va a cambiar y el valor es. O la vamos a cambiar aquí. Cotización la vamos a poner. Cotización. Cotización es a lo que se está cotizando. El dólar, porque el dólar nunca. O casi nunca está al mismo precio. Siempre está fluctuando. Siempre está cambiando. Ok. Ok. Voy a utilizar entonces ahora una entrada por teclado. Donde yo voy a decirle. Ahora, ahora les voy a mostrar un mensaje, un texto, como les decía otra vez, entre comillas. ¿Qué va a decir? Escribe P si vas a convertir pesos a dólares. O D si vas a convertir de dólares a pesos. Ok. Escribe P si vas a convertir de pesos a dólares o D si vas a convertir de dólares a pesos. Cerramos comillas, punto y coma y vamos a utilizar nuestra variable. Nuestra variable, perdón. Define. Ok. Aquí vamos a introducir si vamos a convertir de pesos a dólares o de dólares a pesos. Bien. Otra entrada por teclado. Entre comillas le vamos a poner un mensajito que va a decir. ¿Cuál es tu efectivo? Efectivo. Voy a agujar a las manos. Efectivo. Que vas a cambiar. Y aquí en este segundo paso vamos a utilizar la variable. Cantidad, punto y coma. Cantidad. Ok. En el primero vamos a definir si vamos a cambiar de dólares a pesos o de pesos a dólares. En la segunda vamos a definir cuánta cantidad vamos a cambiar. Ok. Y vamos a utilizar otro. Que nos va a decir, entre comillas igual. ¿Cuál es la cotización? Del dólar. Y vamos a utilizar la variable cotización. Ok. Hasta aquí vamos a introducir las tres, las tres variables que nos está pidiendo. Primero. Para saber si vamos a convertir de pesos a dólares. Luego. ¿Cuál es la cantidad de efectivo? Y por último. ¿Cuál es la cotización del dólar? Ok. Lo primero. Esto es un diagramita un poquito largo. Miren. Lo primero. Que vamos a hacer nosotros. Va a hacer. Vamos a preguntar. Con una decisión. Nosotros vamos a preguntar. Si. Define. Es igual. A P. Ok. Aquí mismo vamos a poner. Define. Es igual a P. O. Define. Es igual a D. Ok. Vamos a ver si es P o si es D. Ok. Se nos acabó el espacio. Insertar. Salto de página. Au. Aquí está. Insertar. Salto de página. Para abrir una página nueva. Ok. Y aquí vamos a hacer. Los dos caminos. Ok. Si se introdujo P. Vamos a decir. Vamos a decir. Vamos a poner dos. Tres variables aquí. Vamos a agregar tres variables. X. Y. Y Z. Vamos a agregar tres variables. Y las ocupamos. Las dejamos. Y no vamos a borrar otra. Y vamos a pasar a hacer la operación aquí. X va a ser. Vamos a convertir. Primero. A pesos. X va a ser igual. A cantidad. Por cotización. A cantidad. Por cotización. Ok. Creo que nada más nos vamos a ocupar X. Voy a borrar las otras dos. Vamos a imprimir por una entrada por teclado. Vamos a imprimir un mensajito primero. Entre comillas. La cantidad. De pesos. Es de. Dos puntos. Cerramos espacio. Cerramos comillas. Punto y coma. Y le ponemos X. La variable. Que estamos convirtiendo en. X. Y se almacena en X. Vamos a copiar estos dos. Copiamos y pegamos. Y los vamos a poner en otro camino. ¿Por qué? Porque va a ser lo mismo. Pero inverso. Vamos a dejar la misma variable aquí. Ok. Supongamos que va a convertir a dólares. Entonces. Aquí va a ser cantidad. Es igual. Perdón. X es igual a cantidad. Entre. La cotización. Ok. Vamos a mostrar la cantidad de dólares. Que también se almacenó en X. Ok. Va a imprimir. Y por último. Va a terminar. Terminar. Por último. Aquí va a. Terminar con un fin. Ok. Vamos a probar a ver si está de manera correcta. Voy a abrir mi calculadora. Y vamos a probar a ver si está correcto. Empezamos. Mientras empezamos. Voy haciendo. Voy haciendo las flechitas. Ok. Empieza. Inicia. Luego dice. Define la cantidad. Las variables que voy a utilizar. Define cantidad de cotización. Y X. Para almacenar mi operación. Ok. Empieza mi programa. Y me dice. Escribe P. Si vas a convertir de pesos a dólares. O D. Si vas a convertir de dólares. A pesos. Y lo voy a almacenar en mi variable. Define. Supongamos. Que yo introduje una P. Ok. Supongamos que yo introdujo una P. Ahí va a estar almacenada. Luego. Siguiente paso. Me va a decir. ¿Cuál es tu cantidad de efectivo que vas a cambiar? ¿Cuál es la cantidad de efectivo que vas a cambiar? Por ejemplo. Yo voy a poner. 1.700. Ok. 1.700. Luego. Me va a decir. ¿Cuál es la cotización del dólar? Vamos a decir. En esta ocasión. Está a. 21.07. Por decir algo. Ok. Luego. Define si igual a P. O define si igual a D. Recuerden que había puesto una P. Recabamos. Recopilamos lo que había escrito aquí. Escribí una P. Ok. Escribí una P. Y se me acabó el espacio. Si yo quiero hacer una flecha de allá para acá. No va a alcanzar. Ok. Voy a poner una línea aquí. Y voy a poner otra línea. Acá abajo. Bueno. Para acá. Y aquí voy a usar un diagrama que no había utilizado. Porque no habíamos utilizado un diagrama tan largo. Que es esta ruedita. Que se llama conector. Ok. Voy a poner un conector aquí. Con. El número 1. No se escribe porque no lo veo. Ahí está. 1. 2. Y de este lado. Voy a utilizar igual un conector. Pero con el número 2. Ok. ¿Qué estoy haciendo aquí? Estoy conectando mi diagrama. A otra parte. ¿Por qué? Porque ya no me alcanzó. Voy a copiar todo. Lo voy a bajar tantito. Ahí está. Aquí voy a poner mi conector. Uno. Y acá voy a poner un conector. Dos. Ok. Conector 1. Conector. Dos. Ok. Continuamos. Llegamos a este punto aquí. Donde yo introduje una P. Ok. Aquí me faltó también. Voy a trazar. Con un cuadro de texto. Aquí voy a decir. ¿Qué pasa si escribo una P? Acá voy a escribir. ¿Qué pasa si escribo una D? Ok. En este caso. Escribí la P. Se viene para acá. Conector 1. Se conecta con este 1. Y va a ser la cantidad. Va a ser igual a la X. Va a ser igual a la cantidad por cotización. Ok. Yo introduje mi cantidad. Que era 1.700. Por la cotización. Que dijimos que estaba 21.07. El resultado es. 35.819. Ok. Se viene para acá. Se almacena este. 35.819 en X. Lo va a decir. La cantidad en pesos. Es de. 35.819. 1.700 dólares. Por 21.07. Son 35.819. Ok. Y por último. Va a terminar. Ok. Pero supongamos. Que yo aquí. En lugar de P. Escribí D. Voy. Necesito dólares. Ok. Necesito dólares. Escribo una D. Aquí. ¿Cuál es la cantidad de dólares que voy a cambiar? Por ejemplo. Perdón. ¿Cuál es la cantidad? Voy a cambiar. 2.500. 2.500. Traigo un efectivo de 2.500 pesos. 2.500 pesos. No me dice. ¿Cuál es la cantidad de efectivo que vas a cambiar? Ya pusimos 2.500. ¿Cuál es la cotización del dólar? Vamos a dejar igual. No es cierto. Para que vean que cambia. Le vamos a prescribir. 22.10. Ok. ¿Cuál es la cotización del dólar? Aquí introdujimos 22.10. Define. P. O define. D. Yo introdujo una P. Una D. Introdujo una D. Porque necesito dólares ahora. Se va por el camino de la D. Se va por el camino número 2. Entonces se viene y se conecta con mi conector número 2. Y me va a decir que la X es igual a la cantidad que son 2.500 entre 22.10. Qué triste. Sigue su camino. Y aquí me va a mostrar la cantidad de dólares es de 113.12. Ok. La cantidad en dólares es de 113.12. Y va a terminar. Ven el sentido. Ahora sí ven el sentido de los diagramas de flujo. Algo que muchas veces hacemos sin pensar. Algo que muchas veces hacemos de forma automática. Aquí nos define absolutamente todo, todo, todo lo que tenemos que realizar. Ok. Ese va a ser el primer ejercicio que vamos a desarrollar. Ahorita vamos a, en la clase, ahorita que vengan. Y ahorita que estén en sus casitas. Vamos a trabajar con estos. Ok. Lo voy a guardar. Y este va a ser el condición 3. Va a ser condición 3. Bien, voy a hacer el último. Voy a hacer el último. Y este va a ser un, un diagrama. Con una, con una. Con una estructura sencilla. Va a decir. Realiza. Un diagrama de flujo. Un diagrama de flujo. Realiza. Un diagrama de flujo. El cual va a especificar. Si un empleado. Si un empleado. Paga. El 8%. De impuesto. Si su sueldo. Es menor a 10.000 pesos. O si paga. O si paga. El 11%. De impuestos. Si su sueldo. Es mayor. A 10.000. Pesos. Ok. Realiza un diagrama de flujo. El cual va a especificar. Si un empleado. Paga el 8%. De impuesto. Si su sueldo. Es menor a 10.000 pesos. Es igual. O menor. Igual. O menor. A 10.000 pesos. O si paga. El 11%. De impuestos. Si su sueldo. Es mayor a 10.000 pesos. Que dijimos. Que era mayor a 10.000 pesos. 10.000 pesos. Con. Un centavo. Eso ya es mayor. Ok. Empezamos. Con un inicio. Ok. Aquí no nos está diciendo. Que completamos nada. Que nos está. Nomás está diciendo. Que si cuánto va a pagar. Ok. Empezamos con el inicio. Ponemos una entrada por teclado. Ok. Que va a decir. Entre comillas. ¿Cuál es el sueldo. Del empleado. Punto y coma. Aquí no definimos variable. Me faltó aquí. Lo voy a poner. ¿Qué variable voy a utilizar en este diagrama? Únicamente la variable. Sueldo. ¿Cuál es el sueldo del empleado? Voy a poner. Punto y coma. Sueldo. Ok. Porque es la única variable. Que voy a utilizar en este diagrama. Voy a bajarlo un poquito más. Voy a hacer lo más bonito. Luego. Voy a hacer la comparación. Voy a hacer. Voy a tomar mi decisión. Ok. Y aquí voy a preguntar. Sueldo. Es menor. Igual. A 10 mil. Sueldo es menor. Igual a 10 mil. Y de aquí voy a sacar dos caminos. Ok. El sí. O el no. Si es menor. A 10 mil pesos. Vamos a mostrar un mensaje. El empleado. Paga el 8%. De lo contrario. El empleado paga el 11%. Y por último. Termina. Ok. Empezamos aquí. Voy a poner las flechas y analizarlo. Empieza. Inicia. Me declaro mi variable. Que va a ser la única variable que voy a utilizar. Que va a ser sueldo. Luego me va a preguntar. ¿Cuál es el sueldo del empleado? Supongamos que yo le puse 8 mil 500. Ok. Luego me va a preguntar. El sueldo del empleado es menor o igual a 8 mil 500. Yo puse a 10 mil 8 mil 500. Pues sí, ¿no? Aquí es un sí. Va a seguir este camino. ¿Por qué? Porque yo le puse que sí. Y por último. Va. A terminar. ¿Por qué? Porque ahí se acabó todo mi diagrama. Ok. Otro ejemplo. Voy a empezar. Inicio. Sueldo. ¿Cuál es el sueldo? Yo voy a introducir 10 mil pesos. 10 mil. ¿Sueldo es menor a 10 mil? No. Pero sueldo es igual a 10 mil. Sí. Entonces el empleado paga. El 8 por ciento. Y termina. Pero. ¿Qué pasa? Si lo vuelvo a ejecutar. Empieza. Varias de sueldo. ¿Cuál es el sueldo del empleado? Yo voy a poner 10 mil. Aquí. Un peso. Ok. Yo voy a introducir que son 10 mil. Un peso. Viene. ¿Sueldo es menor a 10 mil? No. ¿Sueldo es igual a 10 mil? No. Ok. Se viene por este camino. Y bueno, entonces por la desgracia de ganar un peso más. Va a mostrarnos que el empleado paga el 11 por ciento. Y termina. Ok. Entonces estos dos, estos dos diagramas. Son los últimos dos que vamos a realizar.